Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video de opinión sobre la película Ford de su Ferrari como se le conoce oficialmente en Estados Unidos o como se le conoce acá en Chile y en el resto de Hispanoamérica como Contra lo Imposible y Le Mans 66 en España Bueno, antes de partir con el análisis, quiero decir que esta película a mí me encantó demasiado me encantó demasiado, esta película la encontré súper buena cuando yo la fui a ver al cine la fui a ver al cine el pasado 25 de diciembre, el día de la Navidad, después de Nochebuena y antes de Año Nuevo es decir, la semana pasada la vi en el cine y me pareció una película muy genial y se la recomiendo a todos los fanáticos del automovilismo como yo Bueno, esta película es sobre una historia real que precisamente está ambientada en el duelo entre la italiana Ferrari y la estadounidense Ford en la legendaria carrera de las 24 horas de Le Mans en su edición 1966 como sabemos, si vamos a Wikipedia, esta película fue estrenada como yo ya dije el pasado 15 de diciembre de 2019 por la compañía Walt Disney Studios bajo su filial 20th Century Fox Bueno, ahora vamos a ver el reparto de esta película Como sabemos, Matt Damon interpreta a Carroll Shelby uno de los que diseñó el famoso GT40 del cual es derivado el modelo Ford GT y bueno, y que además también es creador de la marca estadounidense Shelby que también es estadounidense y es una filial deportiva de la norteamericana Ford Cristian Bale interpreta a Ken Miles que fuera un excorredor británico y bueno, por ejemplo, John Bernhardt Bernhardt es Lee Aikosha y bueno, Remo Ginori no, Remo Ginore es Enzo Ferrari Ray McKinnon es Phil Remington Keitriona Veilf es Molly Miles Peter Miles es Noah Hoop es un pequeño actor de nacionalidad británica bueno, por ejemplo, el británico, el actor británico Benjamin Wrightby es Bruce McLaren Chris Amon es Brent Pontine Francesco Bauco es Lorenzo Bandini Ben Collins es Danny Hall Tracy Leeds es Henry Ford II y Ben Collins es el ex corredor neozelandés Danny Hall y bueno, esa es lo destacable para mí del reparto y bueno, ahora me dieron ganas de volver a ver esta película la voy a comprar en Blu-ray pirateada en el Persa Bio Bio algún día y también quiero decirles que y también quiero decirles que yo ya estoy a raíz de que vi esta película ya estoy interesado en comprar otras películas tales como 500 Millas o Le Mans que bueno, esta última está basada está interpretada por el famoso actor y conductor de autos de carreras Steve McQueen y bueno así que y así que así que ya saben 100% recomendable a todos los fanáticos del automovilismo como yo y bueno también decirles un último punto antes de cerrar que que en el año 2001 Ken Miles fue fue se sumó de manera póstuma al salón de al salón de la fama del deporte motor de Estados Unidos y bueno y además también se menciona al final de la película que Ford ganó las siguientes las 13 ediciones siguientes de las 24 horas de Le Mans en 67, 68 y 69 respectivamente y es hasta ahora el único fabricante automotriz que ha ganado esta legendaria prueba bueno que proviene precisamente de Estados Unidos y bueno ahora sí con esto me despido adiós camifuera chau chau Gracias por ver el video.